La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículos 14 al 20. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre, que se puso de rodillas y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en la lumbre y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús, porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe, al menos del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día amamos la misión de entregar la palabra de Dios a tu vida. Y hoy, queridos hermanos, la palabra nos cuestiona. La falta de fe. Hemos escuchado en el Evangelio a un hombre que tenía un hijo endemoniado. Ataques terribles, se lanzaba a la lumbre, al fuego, otras veces al agua, y los discípulos no podían curarlo. Jesús se hace una pregunta cuestionante. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? ¿Y quién es esa gente incrédula y perversa? Porque no es un acto de soberbia de Jesús. Jesús es un acto de decepción y desilusión. Porque esa gente incrédula y perversa son todos aquellos que buscan la solución en la brujería, en la hechicería, en la santería, en todo aquello que no es verdaderamente de Dios, en la contrica, en la matica de sábila, en esto, en aquello. ¿Y por qué? Jesús dice hoy en el Evangelio claramente, porque les falta fe. Porque la fe es creer en Dios y aceptar su voluntad. Si la voluntad de Dios es la enfermedad, la tribulación, la dificultad, se cumplirá. Si la voluntad de Dios es vencerla, así pasará. Si la voluntad de Dios es que nos ganemos el reino de los cielos de esa manera, así lo lograremos, si tenemos fe. Pero ¿por qué nos falta la fe? Porque queremos estar demasiado en este mundo, lleno de placeres, de comodidad, de corrupción, de indiferencia, lejos de Dios. Que Dios sea solo aquel que tenga compasión de mí y me haga favores cuando yo quiera. Y si no me los hace, pues busco al diablo si es necesario, porque el diablo también hace milagros. Solo que el diablo con el tiempo los termina cobrando. Dios no te cobra nada. En cambio, el diablo espera siempre cobrar su favor. Y obvio que a conveniencia suya. ¿Qué pregunta tan enorme, tan grande para hacernos hoy, mañana y siempre? ¿Realmente tengo fe? O Jesús tendrá que decirnos al final, no puedes entrar al reino de los cielos, hijo mío, porque te faltó fe. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.